Radio Televisión País presenta un reporte especial por la campaña médico público gratuita del doctor Lisandro Cuadrado Bisuete y su equipo de trabajo el día domingo 23 de julio del año 2017 en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Parroquia San Lorenzo Nicaragua del Cantón Vinces donde se atendió aproximadamente a 150 personas de lugar el domingo 23 de julio del año 2017 se cumplió la campaña de salud pública gratuita del doctor Lisandro Cuadrado Bisuete en la capilla de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en la parroquia urbana de San Lorenzo Nicaragua donde se atendió a unas 150 personas entre niños y adultos con diferentes enfermedades a las cuales también se les proporcionó los medicamentos preliminares de acuerdo a cada caso Aquí los hermanos de la iglesia me han hecho una cordial invitación y para mí es un honor y un gusto poder participar de campañas como estas de solidaridad y servicios hacia la comunidad y para todos nuestros hermanos que es muy importante en épocas como estas de cambios ambientales en las cuales pululan muchas enfermedades gastroentéricas, respiratorias, ocasionan problemas severos en la niñez que muchas veces terminan con hospitalizaciones y cobrando vidas muchas veces entonces es muy importante que nos sumemos a estas campañas de solidaridad y también nos sumemos a más personas, más profesionales, les da una cordial invitación a colegas médicos que presten su contingente en un tiempito porque hay que dedicarle un pequeño tiempo a Dios porque Dios es quien nos da todo, a más del tiempo, la inteligencia y todo lo que nos provee es Dios Doctor, ¿cómo está el tema de la diabetes, la insuficiencia renal? Los problemas de diabetes también se ven mucho en esta población que hemos estado atendiendo y han habido algunos casos que estamos viendo cada vez más como médicos problemas metabólicos que son estos de la diabetes, problemas de dislipidemia que es colesterol y triglicéridos elevados la obesidad, entonces esto ya se llama síndrome metabólico sumado a la presión arterial que gran parte de la población también ya están padeciendo entonces es muy importante tomar en cuenta todas estas patologías y manejarlas adecuadamente porque conllevan a complicaciones, como bien lo dijo usted, problemas de insuficiencia renal Por su parte, la señora Rosa Zamora Rodríguez, presidenta parroquial se refiere igualmente a la campaña de salud Bueno, la campaña médica es, por primera vez la tenemos, gracias a Dios ha venido aquí porque necesitamos eso y también porque las personas se han dado cuenta que nuestra parroquia necesita mucha ayuda entonces por aquellos ellos han venido a ayudarnos a darle medicamentos a las personas que realmente necesitan de nuestro sector El párroco de la capilla, nuestra señora del perpetuo socorro sacerdote Ríder Robalino Mac Cascutama se refiere a los efectos positivos de la misma, tanto físicos como espirituales Bueno, en realidad esta campaña médica para nosotros aquí en la parroquia ha sido de mucha importancia puesto que, como Jesús también dijo, curar a los enfermos y nosotros lo hemos querido hacer de una manera también explícita hemos invitado al doctor y gracias también por medio de la KICORNAG nos ha ofrecido este servicio, reconociendo que también es una ayuda corporal y así también espiritual de nuestra parroquia La campaña médica de salud pública, una iniciativa del doctor Lisandro Cuadrado Bisuepe médico pediatra y su equipo de apoyo debe servir de motivo inspirador para ser replicado por otros especialistas y otras profesiones para poder atender a personas de escasos recursos económicos como una forma efectiva de servicio a la comunidad Radio Televisión París presentó un reporte especial de la campaña médico público gratuita del doctor Lisandro Cuadrado Bisuepe y su equipo de trabajo el día domingo 23 de julio del año 2017 en la capilla Nuestra Señora del Prepetuo Socorro de la parroquia San Lorenzo Nicaragua del Cantón Vinces donde se atendió aproximadamente a 150 personas del lugar María Muñoz Arébalo, Radio Televisión París